Corte Constitucional tumbó reforma al Código Electoral. Los detalles. Por segunda ocasión la ley estatutaria no fue aprobada en la sala plena, al encontrar múltiples vicios de procedimientos en su traje. Durante este martes la sala plena de la Corte Constitucional tumbó por segunda vez la reforma al Código Electoral que elige actualmente el país, argumentando que existen varios vicios de procedimientos en su trámite durante su estudio en el Congreso de la República. Por unanimidad el alto tribunal propilió la decisión basándose en los vicios de procedimientos en su formación, los cuales según se explicó fueron por no superar el análisis de impacto fiscal, la falsa de consulta previa en algunos de sus artículos y la ilusión de Eduardo. Declarar la inconstitucionalidad del proyecto de ley estatutaria número 111 de 2022, Senado, acumulado con el proyecto de ley número 141 del 2022 del Senado, 418 de 2023 de la Cámara, por la cual se expide el Código Electoral colombiano y se dictan otras disposiciones. Por vicio de procedimientos en su formación, se lee en la sentencia de la Corte Constitucional. El proyecto fue impulsado ante el Congreso por el entonces registrador Alexander Vega, apoyado por el Consejo Nacional Electoral CNE y algunos congresistas. Se tumbó por primera vez en 2020. La reforma al Código Electoral ha sido un viejo reclamo en el país, que por fin dio frutos a finales de 2020 con su aprobación en el Congreso. Sin embargo, la Corte lo tumbó por cinco razones atinentes a irregularidades en su trámite. La primera es que en su etapa final del trámite, el proyecto fue en sesiones extraordinarias. La segunda fue que las sesiones en Senado y Cámara de Representantes se hicieron de forma semipresencial, lo que no se puede y cuando se trata de leyes estatutarias. Asimismo, el alto tribunal determinó la ausencia de un debate amplio, trascendente y participativo. Así como que no se realizó la consulta previa a un aspecto del proyecto que tenía que ver con pueblos indígenas y otras minorías étnicas. Finalmente, no se tuvo en cuenta el impacto fiscal que genera esta reforma. En agosto de 2022, el gobierno se apersonó para que se radicara de nuevo esta reforma en concurso con la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, siendo aprobado en junio de 2023 por el Congreso. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.